¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mundo Empresarial. Alberto Ariste es director de Calpa Security SAP. Como es costumbre, viene a Mundo Empresarial para repasar, para sobrevolar los principales acontecimientos en el mercado de valores. Con él conoceremos lo que ha pasado y lo que piensa que pasará. Bienvenidos todos. Volvemos tras la pausa. Bien amigos, ahora nos vamos al mundo del mercado de valores. Vamos a sobrevolar las principales características de este dinámico mercado. Estamos con Alberto Ariste, gerente general de Calpa Securities. Con él vamos a conversar un poco sobre la evolución del mercado en las últimas semanas. ¿Cómo estás Alberto? Buenas noches. Gracias por venir nuevamente a este programa. ¿Qué tienes que comentarnos a manera de resumen? ¿Cómo están las cosas? Bueno, han sido, en los primeros cuatro meses del año, han sido meses bastante negativos para la bolsa peruana. Sin embargo, han sido positivos para la bolsa de Estados Unidos y los mercados desarrollados, lo cual no es algo común. Casi siempre van las bolsas relativamente de la mano. Salvo algunas discusiones. Salvo algunas discusiones, ¿no? Solo para dar unos cuantos números, en los primeros cuatro meses del año, el índice de Calama Pulse 500, el más representativo de la bolsa de Estados Unidos, ha subido 12%, mientras el INCA, el índice de la bolsa de Lima, ha caído 10%. Y sabemos que la bolsa de Lima, cerca del 40% del índice está representado por acciones mineras y el 60% por acciones de empresas ligadas a la demanda interna. Pues también ha habido ahí, por primera vez en los últimos años, siempre ha habido de la mano estas acciones, por primera vez se ve como que una bifurcación, ¿no? Mientras las acciones de demanda interna subieron cerca del 16%, las acciones ligadas a la minería han bajado 30% en estos cuatro meses. Es una caída muy fuerte del sector. ¿Se ha explicado principalmente el sector del índice? Es un fenómeno, exactamente, es un fenómeno mundial, ¿no? Las acciones mineras a nivel global están siendo golpeadas en diferentes mercados por varias razones. Primero, una caída en los precios de los metales. Segundo, una subida importante en los costos, ¿no? Lo cual obviamente diminuió los márgenes y perjudica las ganancias. Y también porque ha subido el riesgo a nivel global de hacer este tipo de negocio, los gobiernos en general están subiendo los impuestos, las regalías, las comunidades, no solo del Perú, en general están haciendo mayores problemas. Entonces, el mercado ha castigado el precio de las acciones mineras en estos primeros cuatro meses. Entonces, por esa razón, fundamentalmente, es que el índice peruano está a la baja, porque, como digo yo, el 40% de ese índice es minería. Si fuera un mercado, digamos, más parecido a los mercados de Brasil, de Chile, de Colombia, donde las empresas... Más diversificadas. Más diversificadas, donde las empresas ligadas a la demanda interna tienen un mayor peso, probablemente otro bien en la historia, ¿no? Pero en el Perú sabemos desde hace años que la minería fue un papel más importante... Claro, es una bolsa minera. Que viene bajando, ¿ah? Hace seis años el peso de la minería era 60%, ahora es 35%, entonces, se viene bajando, pero igual es un peso importante. Digamos, ahí entra un tema importante que es, que alguna vez también ya hemos comenzado, estas iniciativas que apuntan a traer más empresas a la bolsa, y normalmente van a ser empresas no mineras, ¿no? Los nuevos entrantes, al menos en el marco de los esfuerzos que se están haciendo para que entren, pues, digamos, emisores no corporativos, ¿no? Pero ese tema lo quiero dejar de lado para preguntarte primero cuáles han sido los principales jaladores en las acciones de demanda vinculadas a la demanda interna. Bueno, mira, yo estoy siguiendo una canasta de acciones cuyos intereses de empresas, cuyos intereses dependen de la demanda interna, que han decidido bastante bien, ¿no? Por ejemplo, Credit Corp, que es el holding, propietario del Banco de Crédito, de Facíficos Seguros. Sí, claro. Graño Montero. Claro, yo ahora lo consumo. Luz del Sur, que es la electricidad. Adicorp, que es el consumo masivo. Es una canasta de acciones cemento Pacasmayo, es una canasta de acciones de 5 o 6 compañías, que le ha sido muy bien, ha sido un rendimiento de 16, entre 16 y 20% en estos primeros 4 meses, lo cual, pues, evidentemente, marca una diferencia con el resto de la bolsa, ¿no? Ahora, obviamente, pues, después de la batería de todos los generales, era muy difícil proveer una caída tan fuerte, especialmente cómo ha caído tan abruptamente en el mes de abril, especialmente. El oro, el oro se ha desplomado. El oro, por ejemplo, en abril tuvo una caída muy fuerte, que se cayó de 1.500, 1.600 dólares la onza, alrededor de 1.330 dólares la onza, y ha rebotado a 1.470, ¿no? Pero lo que está ocurriendo en el mercado, es algo que ya se viene viendo desde hace algunos meses, digo yo, es que las acciones mineras de oro, que producen oro, las acciones de empresas mineras que producen oro, cuando cayó el oro, se cayeron muy abruptamente, mucho más que el precio del metal, pero cuando ha recuperado el precio del metal, las acciones no han recuperado la misma proporción, lo cual implica que el descuento que le está dando al mercado a las acciones, por respecto al metal, Exactamente, está incrementando. Por lo tanto, el mercado en general, y digo que es un fenómeno mundial, está castigando a las acciones mineras, pero lo que estamos viendo es que ya estos precios, es cierto que hay las utilidades de las compañías, es cierto que el riesgo ha subido, es cierto que tienen ciertos problemas, pero... Ya se ha corregido, digamos, el precio. Exactamente, que el precio del mercado ya está más que castigado por respecto al valor fundamental, que también ha caído por producto de estos factores. Quizá entonces esta sea una buena oportunidad. ¿Son buenos momentos para comprar? Obviamente, si hubiese preguntado, de repente hace 20 días, si hubiese dicho lo mismo y el mercado se ha caído más, ¿no? Pero lo que se ha enseñado la bolsa a través de la historia, es que hay que comprar cuando hay miedo, cuando hay pánico, cuando los precios han caído abruptamente, y cuando el valor fundamental está por encima del precio del mercado, de un 30, 40%, que estamos viviendo en muchas empresas del sector, ¿no? Entonces, hay que comenzar a comprar a la baja con un horizonte de inversión de largo plazo. Si yo compro ahora y se cae mañana 10%, debo esperar tranquilo, ¿no? Si es que estoy en una inversión de largo plazo, y es mi excedente, ¿no? Si trato de especular, ya es otro tipo de inversión. A tu entender, ¿ha perjudicado de alguna manera el tremendo ruido político que escuchamos alrededor de el Estado interesado en comprar? Mira, creo que no ha sido algo que haya afectado significativamente. Siempre afecta en algo a la bolsa. Todos los factores, todos los variables afectan al mercado, pero no ha sido algo que haya afectado significativamente, porque el Estado reaccionó relativamente rápido, ¿no? Y... Claro, pero se fueron un par de semanas. Se fueron un par de semanas, pero comenzó, digamos, el ruido político comenzó a escalar en 3, 4 días, y luego, bueno, el mercado salió a desmentir, perdón, el Estado salió a desmentir, ¿no? Bueno, a desestimar la compra, porque no a desmentir. Perdón, sí, a desestimar la compra, es correcto. No, a indicar que la evaluación que habían hecho indicaba de que no iba la compra, ¿no? Creo que si es que hubiesen seguido con la evaluación, o se hubiesen demorado más, o peor aún, se hubiesen tomado una decisión favorable a comprar los activos de refugio, hubiera tenido un impacto muy negativo en todos los activos peruanos, ¿no? Y obviamente la bolsa, como que es un mercado más líquido, es lo primero que reacciona. Y sí creo de que, por ejemplo, los precios de las acciones de demanda interna, también sí hubiesen sufrido un golpe, ¿no? Porque, evidentemente, al mercado no le gusta ese tipo de intervenciones, ¿no? Una pésima señal, por ejemplo. Y pero sí, sí hubo muchos comentarios al respecto, ¿no? Tanto entre traders del mercado, gerentes de casas de bolsa, y en realidad, los gremios empresariales en general, en el mercado se hablaba mucho sobre este tema. Entonces, yo creo, si es que el gobierno no hubiese salido a desestimar la compra, como tú bien has dicho, rápidamente, sí hubiese tenido un impacto sobre los precios, pero no ocurrió así, ¿no? ¿Cuál creerías que puede ser una cartela ideal, bien balanceada, tanto con activos, digamos, extranjeros, como locales, para el siguiente trimestre, cuatrimestre? A ver, la inversión en bolsa debe ser siempre largo plazo, porque en corto plazo, por sí, cosa puede ocurrir, ¿no? Yo sí creo que uno debe tener un portafolio diversificado con las acciones mineras, entre las mineras, acciones de empresas mineras, entre las mineras hay de todo tiempo, las que producen oro, son las que producen zinc y cobre, porque la demanda de petales se mueve por otras variables, ¿no? Entonces, no hay que tampoco, este, volverlas todas en un mismo saco, ¿no? Entonces, hay que tener, hay que tener, este, un peso en empresas mineras porque están muy baratas, hay que tener un peso en lo que es empresas ligadas a la demanda interna, ahora, yo veo valor en el sector minero, en las empresas ligadas a la demanda interna, lo que veo es una historia de crecimiento más que valor, es decir, si el Perú crece 6, 7% al año, sí te va a rendir 15, 20% por año, promedio anual, esas acciones, pero si el Perú crece 5% por año, que es lo que yo espero en los próximos años, es algo conservador, creo que las acciones están más o menos a los valores fundamentales, aquellas ligadas a la demanda interna, y por lo tanto se puede esperar un crecimiento similar a su costo de capital, un 10, 9, 10%, eso tampoco es un mal rendimiento, pero no es un rendimiento espectacular, y justamente eso se ve porque los precios seguros han subido mucho y los otros han caído, entonces, pero igual hay mucha gente que quiere siempre pescar oportunidades de las baratas y salir de las caras, eso ya más es especular, yo creo que hay que hacer un portafolio balanceado, con un poco de minería, un poco de demanda interna, donde el valor, la gran oportunidad está en la minería, pero hay mayor riesgo, obviamente, y, digamos, menos riesgo, pero también mayores retornos en el sector de demanda interna. La desaceleración china, que ya es evidente, acabamos de ver los últimos datos reportados, digamos, sobre la economía china, podrían empezar a complicar más aún el tema metálico, digamos, simplemente para un tema de balancing, ¿cuál sería tu proporción ideal en el portafolio? Yo creo que es cierto que la economía china se viene desacelerando, creo que el mercado ya se ha descontado de este hecho, que la economía china va a crecer entre 7.5 y 8%, si es que se desacelerara más, o sea, si el crecimiento fuera menor, así que entre 5.5 y 8.5... Es una estimación optimista, está más hacia el 7, ¿no? Si es que cayera mucho más, es estimado, ¿no? por los reales que se ven en la economía diariamente o semanalmente, sí debe pegar más a los metales, ¿no? Pero yo creo que bajo un escenario mundial donde Estados Unidos puede crecer alrededor de 2%, entre 1.5 y 2%, no hay quiebre en Europa, donde Italia y España están en recesión, pero Alemania y Francia están ayudando a que el promedio sea una recesión, entre 0 y 0.5%, y los mercados emergentes crecen encima de 5%, con China, entre 7 y 7.5 y 8%, yo creo que no se está descontado por el mercado. Si es que viene una caída en el crecimiento, en la clase de crecimiento de la China, por debajo de 7.5, 7% inclusive, ya es bajo, sí creo que va a haber una nueva caída en los metales, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos, Alberto, muchas gracias como siempre por venir al programa, actualizarnos sobre el mercado de valores, tanto nacional como internacional. Muchas gracias. Gracias a ti por venir. Alberto Arispe estuvo con nosotros, él es gerente general de Calpa Securities SAP, y tras la pausa nosotros volvemos con más, aquí en Mundo Empresarial.